No me la he quedado Porque es este Ah, cosí Pronto y día No la conozco Ah, Chico Espera, espera Hababon No, no, no Na la llamé hoy No, no, no No, no No, no No, no, no Anjo, no ¿Qué pasó? No, no Ah, nada Este es el instante de calma ¡Dio po! ¡Aquad duro en tupe! ¡Ah, mierda! La luz seca, es como que no veo nada Scusame ¡Dio povero! ¡Dios! Era spenta la luz, pensaba que la me era la tuya ¡Ah! 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 va así, vamos, basta, sí, 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 ¡ah, mamá! ¡Sí, va, ve! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.